Buenas noches, soy Alicia García Berguá, soy escritora. Alicia García Berguá, poeta, ensayista y traductora. Egresada de la UNAM, estudió filosofía. Ha sido guionista y asistente del noticiero cultural de Canal 22. Alicia, qué gusto verte otra vez. Hace mucho tiempo que nos conocimos. Vamos a hablar de la lucha con la zozobra. La libertad bajo palabra en los poetas Javier Villarrutia, Gilberto Owen, Jorge Cuesta y Octavio Paz. ¿Qué pretendiste con este libro? La idea de la lucha con la zozobra es un juego con López Velarde, obviamente. Lo mencionas. Sí, con el libro. Y esto, pero con este libro de alguna manera lo que quería hacer era como un recorrido. Esto, en estos tres poetas de cómo, de cómo, de cómo entraron en lo que yo considero que es como la modernidad en la poesía en México, que fue muy importante. O sea, ellos, yo creo que sentaron un precedente y fueron muy importantes. Hubo otros poetas, pero bueno, los elegí a ellos porque eran amigos, porque dialogaron mucho entre sí, porque dos de ellos tuvieron mucha relación con Octavio Paz. Dos de ellos también, los tres, incluso Octavio Paz, tuvieron relación con Alfonso Reyes, que es un personaje, que es una persona de la cual también hablo en el libro. Alfonso Reyes, yo creo que fue importantísimo, junto con Enrique Sureña, esto para crear en México, o sea, una especie como de mundo intelectual, o sea, esto después de la revolución. Y Alfonso Reyes, bueno, pues le pasaron cosas tremendas, ¿no? Le mataron al padre, esto se tuvo que ir a exiliar a, a esto, se exilió en Francia y en España y después regresó. Y esto, pero bueno, Alfonso Reyes fue importantísimo para, de alguna manera, esto, porque le interesaba todo, porque le interesaba todo, porque era un gran lector, porque era muy buen poeta también. Esto, y le interesaba todo lo que pasaba, ¿no? Incluso leí hasta un ensayo sobre física, bueno, tenía un pequeño ensayo. Esto, le leía, bueno, yo creo que, que, que esto, que Alfonso Reyes, de alguna manera, como que cultivó el jardín, para llamarlo poéticamente, cultivó todo un jardín en el que muchos pudieron departir. Le importaba mucho que el mexicano fuera tan reconocido y admirado como los europeos, voy a decir. Sí, bueno, él, él y Enrique Sureña estaban convencidos de que, de que esto, de que la literatura hispanoamericana, o que lo que se hiciera en Hispanoamérica, tenía que ser tan importante como lo que se hacía en Europa, ¿no? O lo que se hacía en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa. Entonces, de alguna manera, él contribuyó mucho, esto, a, a, a que se hiciera, a, a, a valorar a los escritores de toda la orbe, no solo de México, ¿no? Esto, esto, digamos, de América. De América. Y a valorarlo y a, de alguna manera, decir que esto, que, bueno, pues, que tenían que escribir incluso, pues, en el español en el que ellos hablaban, ¿no? Porque eso, eso fue importantísimo, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues, Alfonso Reyes es, es el gran antecedente para, para, para todos los escritores que siguen en ese sentido, de haber propiciado todo un clima intelectual, todo un clima también de, de lecturas y, y conversaciones, ¿no? Que ya lo había, ya eso lo había hecho Enrique Sureña, esto, cuando ellos eran preparatorianos, se reunían a leer el banquete de Platón y, en fin, eso yo lo cuento en el libro. Pero, pero esto, pero, pero Alfonso Reyes siguió, siguió con esa idea profunda, ¿no? Y yo creo que es muy, muy importante, es muy, muy importante porque esto, porque además lo que pasó en México después de la revolución fue que también había una búsqueda de qué era ser mexicano, ¿no? O sea, una búsqueda de la identidad del mexicano, ¿no? Entonces, se escriben muchas cosas sobre, sobre esa cuestión, ¿no? Gran pensador. Sí. Un hombre educado en lo clásico, en los griegos. Sí, y quizá no sabía ni tanto griego ni nada, pero, pero él sí tenía como, como la idea de que esto, de que, de que nosotros teníamos que entrar en, eh, los mexicanos teníamos que entrar en, en una, en ese mundo universal donde caben todas las culturas, ¿no? Este libro habla sobre todo de esto, de este descubrimiento de, 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 de la relación con el lenguaje como una manera de ser libre. Otra manera de ser libre. Como otra manera de ser libre, pero yo creo que, que esto, que en realidad la libertad, la libertad poética en eso consiste. Y eso es lo que, lo que descubrieron los, lo que descubrieron, de lo que hicieron con ciencia los poetas modernos. O sea, no es que esa libertad no haya existido antes, yo creo que existió siempre, pero, pero hay una, hay una, hay una gran conciencia de, en los poetas del siglo XX, de, 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 de esa libertad que te da, que te da el lenguaje, ¿no? El lenguaje cuando lo usas, ¿no? ¿Qué es el lenguaje cuando lo usas, no? Alicia, los poetas que tú has estudiado, ¿qué tenían en común dentro de su poesía? Lo que tenían en común era como un sentido de búsqueda a través de la poesía. Que ellos fueron como de alguna manera llevando a una obra diferente, pero de alguna manera había una búsqueda a través del lenguaje de lograr cierto conocimiento, cierta introspección y de, y de lograr cierta comunicación y cierta conversación, ¿no? A través de la, de la poesía. En Villa Urrutia había mucho la obsesión con la muerte. Sí. Tú también la tienes. En cierto sentido, sí. Más que con la muerte es, no es la obsesión, es la vivencia del duelo. Y yo creo que, que es una vivencia, pues, muy importante. Es parte de la vida. Es parte de la vida. O sea, yo siento que, por ejemplo, que había allí, que en el caso, que en mi caso es más, más eso, como un, una búsqueda de, como un, 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 una especie como de búsqueda y de entendimiento del estado de duelo. De querer entenderlo. De querer entenderlo, de querer esto, de que, porque el estado de duelo es muy complejo, ¿no? Te abre como dimensiones de ti mismo que, que nunca, que no descubres de otra manera, ¿no? Yo creo que, sin Villa Urrutia, la poesía mexicana no tendría, no tendría esto, la profundidad, ni el ritmo, ni las imágenes. O sea, Villa Urrutia hizo, 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 hizo una gran poesía, ¿no? Esto en, con temas eróticos, con temas también como pequeños, los nocturnos, pero es una gran poesía, esto, porque es un uso del lenguaje supremo, ¿no? Un soberbio, bueno, una excelente, una inteligencia increíble para utilizar el lenguaje, ¿no? Él no era un hombre que teorizara, ni fuera, ni, hablaba de poesía y todo, pero no teorizaba, ¿no? Eso lo dice el mismo Paz en un libro que escribió él sobre Villa Urrutia. Él era un ser bastante escéptico que no hablaba más que de, de poesía y de literatura, pero, pero que sí, que sí esto, que, que hay en él eso, esta cosa, esta reflexión a partir de la poesía que es, que es grandiosa. Bueno, hay un, hay un contemporáneo que yo no abordo allí, que es Gorostiza, ¿no? Que escribió esto Muerte sin Fin, pero, bueno, es que a esa, a Muerte sin Fin habría que dedicarle mucho, ¿no? Y también era, bueno, contemporáneo de ellos, ¿no? O sea, hay, hay, hay como, hay como un descubrimiento, por eso te digo que esto, que cuando te dicen, bueno, y a usted, ¿qué le influyó? Pues, pues leer esa gran poesía, porque yo creo que esto, que se escribió una gran poesía en México en ese momento, ¿no? ¿Y Owen? Y Owen es un personaje que a mí me encanta, que esto, su poesía me gusta muchísimo, porque es como una, o sea, Owen vivió, tiene, tiene algo que no menciono en el libro, Owen se exilió, no se exilió, se fue de México, él era de izquierda, esto, se, se hizo parte de, del movimiento, en el movimiento aprista, en, 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 creo, en Ecuador, lo corrieron de la embajada de, de Ecuador, esto, porque, pues, se, esto, se, se involucró políticamente, fue a dar a Colombia, estuvo casada, casado con, con la hija de un presidente de Colombia, era, era, era muy, muy alcohólico, y esto, pero era todo un personaje, y trabajó, y escribió muchísimo, en un periódico que se llama El Tiempo, de Colombia, esto, unas crónicas, esto, sobre la guerra, sobre las flappers, sobre temas, temas muy diferentes, ¿no? O sea, y son unas crónicas periodísticas sensacionales, en el tiempo de Bogotá, de cosas que él pensaba, y en fin, ¿no? Y su obra poética es, es una obra, es fantástica. Desde unas prosas que escribió, que se llaman Línea, que iba perdiendo por todas las casas de sus amigos, y las recopiló Alfonso Reyes, y que son geniales, hasta esas cartas de amor a Clementina Otero, con la que, que era la actriz, con la que él, esto, actuó en el Teatro Ulises, y se enamoró locamente, después, después, escribió en el, en el periódico este de, de, de Bogotá, escribió una, una, un, un texto muy bonito, que se llama Novela como Nube, que es como una novela escrita, pero, pero en prosa poética, Simba del Varado, era el héroe de muchos, de muchos, yo creo que era el héroe de muchos jóvenes de la, de la época, ¿no? Sus poemas están llenos de imágenes, les va a leer unas partes de Simba del Varado, porque, porque vale la pena. Vi una canción pintada de limón amarillo, que caía sin ruido, de mi frente vencida, y luego sus gemelas, una a una. Este año los árboles se desnudaron tan temprano, ya será el ruido, cuando las pisemos, ya será el papel, su carne de palabras, exánime sus rostros en la fotografía, ciudad amalecita, que el furor salomónico ha de poblar de bronces, ya no serán, si van a ser de todos, fueron sueños sin tregua, delirio sin cuartel, amor a muerte, fueron y perdí. Escribía como en una especie de clave surrealista, pero genial, ¿no? Otra parte de... ¿Del mismo de Simba del Varado? Tu tronco de misterio es lo que me apuntala un cielo en ruinas. Mis ojos solos no podían ya evitarme su caída. Me enredo en sus raíces de lecturas mal soñadas. Me agosto en su hojarasca de frustradas invenciones, pero tu rostro sobrevive a mis inviernos. Lo ven por fuera, retorcido, muerto, oscuro, pero hay una rendija para fisgar y miro. Yo voy por sus veredas clausuradas que ilumina una luz que no llega hasta las ramas y que no emana de las raíces y que me multiplica omnipresente en su fuego de espejos infinito. Yo cruzo sin respiro por su aire irrespirable que desnuda un prodigio en cada voz con solo dibujarla y en cada pensamiento con sentirlo. Me asomo a sus inmóviles canales y me miro, de pájaro en el agua o de pez en el aire, ahogándome en las formas mutables de su esencia. ¿Te has fijado que en el idioma inglés los escritores son considerados, se les dice, poetas? Sí, claro. ¿Por qué crees? Porque yo creo que en todos los escritores hay, o sea, que si no hay búsqueda, si no hay esa búsqueda de conocimiento, de conciencia, de entendimiento como de las propias percepciones y de la propia introspección, no hay poesía, si no hay este detenimiento. Y yo creo que a los tres eso era lo que los unía, como una autoconciencia, una búsqueda dentro de sí mismos, una autoconciencia, una búsqueda de los otros, además a partir de sí mismos, no, y esto hay una búsqueda de comunidad y de conversación, no. ¿Y Jorge Cuesta? Jorge Cuesta era alguien con un espíritu crítico, esto, que casi nadie tenía en México. Porque además Jorge Cuesta era químico. ¿Cómo llegó a eso? Era científico y esto, él incluso creo que descubrió una cosa química para que las frutas no se pudrieran. Esto, ¿no? Era bastante... bueno, tuvo una historia muy sordida, todos tuvieron una historia bastante sordida. Pero a mí no me importó ese... no quise hablar de ese lado de Jorge Cuesta porque han hecho libros sobre eso. Más bien, yo quería hablar de la gran lucidez de Jorge Cuesta. Porque yo creo que sí, bueno, él sí escribía de política, él criticaba, él leía filosofía, esto... Esto era... y él era... sobre todo él entendía la poesía como una búsqueda de conocimiento. Yo sí creo que él era impresionante. Era una de las inteligencias más, pues más filosas y más impresionantes que ha tenido México, ¿no? ¿Nos queda ahora Octavio Paz? Octavio Paz, yo creo que esto... yo puse como que la libertad, toda esta libertad en la que se empeñaron todos estos poetas contemporáneos, yo creo que también en Octavio Paz esto, bueno, de alguna manera se engrandeció. Se engrandeció, se... se esto, se... ¿cómo se llama? Octavio Paz de alguna manera, de alguna manera hizo de esta libertad su vida. En algún momento dijiste los tres poetas, pero son cuatro. Son cuatro. ¿Por qué lo hiciste a él? Yo quería hacer ver cómo hay mucho, cómo hay mucho, muchas de las cuestiones que se plantearon, yo lo digo en el libro, que se plantearon los contemporáneos con respecto a la poesía. Octavio Paz de alguna manera la resolvió a su manera, ¿no? ¿Cómo? Como esta lucha contra el romanticismo que todos, que todos de alguna manera emprendieron como poetas modernos, en Octavio Paz hay como un gran logro de entender, de entender precisamente eso, ¿no? En su libro, el monogramático, que no es uno quien se expresa, sino que es el lenguaje que te expresa. Si tú te sumerges en el lenguaje, te sumerges en tu presente, en el lenguaje, de alguna manera es el presente, es el presente el que te expresa a ti, ¿no? El que te descubre a ti, ¿no? Quiero, mira, para terminar, leamos un pedacito de Pasado en claro y ya. Sí. Y ya. Así como... Octavio. Como homenaje, porque yo creo que no podemos... O sea, yo creo que Octavio Paz es importantísimo, ¿no? Ahora que se ha puesto de moda esto, denigrarlo con Elena Garro, yo creo que es muy importante que no olvidemos lo que escribieron todos, ¿no? Lo que escribió Octavio Paz y que nos dejemos de... Que dejemos también de estar pensando todo el tiempo en las vidas terribles de mucha gente, porque la poesía ilumina, porque la poesía ayuda también a salir, ¿no? Oídos con el alma, pasos mentales más que sombras, sombras del pensamiento más que pasos, por el camino de ecos que la memoria inventa y borra, sin caminar caminan sobre este ahora puente tendido entre una letra y otra, como llovizna sobre las brasas, dentro de mí los pasos pasan hacia lugares que se vuelven aire, nombres en una pausa desaparecen entre dos palabras, el sol camina sobre los escombros de lo que digo, el sol arrasa los parajes confusamente apenas, amaneciendo en esta página, el sol abre mi frente, balcón al voladero dentro de mí. Siempre muy puro, muy exacto, muy puntual. Alicia García Berguá, mil gracias por acompañarnos en Tratos y Retratos. Muchas gracias a ti, Silvia. Con ustedes, Silvia Lemus. Gracias. 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 Gracias.